El Evangelio según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De lo contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Por tanto, cuando hagas limosna, no lo vayas trompeteando por delante como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, con el fin de ser honrados por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Así, tu limosna quedará en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, bien plantados para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu aposento, y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran su rostro para que los hombres vean que ayunan. En verdad os digo que ya reciben su paga. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu rostro para que tu ayuno sea visto no por los hombres, sino por tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este miércoles de la undécima semana del Tiempo Ordinario, continuamos con este sermón de la montaña, donde el Señor nos invita a dejarnos plasmar su imagen, a dejar que nosotros entre en la imagen de Cristo, la imagen que Cristo nos ha presentado, el amor que Cristo nos ha enseñado. Hoy el Señor nos invita a no caer en este error, en esta tentación de la hipocresía. Inicia el Evangelio diciendo, Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. ¿A qué se refiere con esta justicia? ¿Cuál es la justicia de Dios? ¿Cuál es la justicia de la que nos habla Jesucristo? Atentos a practicar vuestra justicia. Atentos. La justicia que nos ha presentado Cristo en este sermón es aquella de amar a vuestros enemigos. No resistáis al mal. Durante todo este periodo, el Señor nos llama a conversión seriamente, con palabras duras, palabras que muchas veces no se entienden. En estos días, muchos de ustedes en los comentarios me han dicho, Padre, qué difícil es amar al enemigo. Padre, qué difícil es no resistirse al mal. Qué difícil es no vengarse, no responder al mal. Esta es la justicia de los hombres, queridos hermanos. Esto es imposible para nosotros. Por eso necesitamos del Señor. Por eso tenemos que pedirle la justicia al Señor. No diciendo que el Señor te juzgue, que el Señor te haga justicia. Sí, es verdad, el Señor haga justicia. ¿Cuál es la justicia que nos ha presentado el Señor? ¿Cuál es la justicia de Dios? Dios, esto es lo importante de saber. La justicia que nos ha presentado el Señor, la justicia de Dios, es la justicia de la cruz. Lo dice San Pablo. Justicia de Dios. Esta es la verdadera justicia. Este es el amor a los enemigos. Es la cruz de Cristo. Es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos invita hoy día a la intimidad con Él. A entrar en la intimidad. A no caer en la hipocresía. A no jactarse del bien que haces por los demás. Porque todo te lo permite el Señor. Por eso hoy día podemos ayudar a los pobres, sí. Pero para ayudar a los pobres no es necesario tener fe. Hay tanta gente que ayuda a los pobres y no cree. Hay mucha gente que vive en esta hipocresía. Ayudando a los pobres, haciendo filantropía. Luego están a favor del aborto o a favor del asesinato, etc. No podemos caer en esta doblez que nos presenta el mundo, queridos hermanos. Por eso pidamos al Señor. El Señor nos invita hoy día no simplemente a orar, a dar limosna y a ayunar. Sino que cómo debemos dar limosna. Cómo debemos orar. Cómo debemos ayunar. Esta es la vida cristiana. Esta es la intimidad con el Señor. Debemos entrar en nuestro interior buscando la respuesta a nuestra necesidad de ser felices. Buscando en nuestro interior, queriendo encontrar a Dios. Porque solo en Él se encuentra la plenitud del ser. Queridos hermanos, hoy día dejémonos mirar por el Señor. Dirá San Juan Crisóstomo a aquellos que buscan la gloria de los hombres. Aquellos que trompetean. Aquellos que alardan. Aquellos que se jactan. Dirá, si quieres tener espectadores de las cosas que haces, helos aquí. No solo los ángeles y arcángeles, sino también el mismo Dios del universo. De Él nos tenemos que dejar mirar. Él que ve en los secretos. Donde está nuestra verdadera intención. Donde allí experimentaremos la verdadera recompensa. Que es la vida eterna. Que es el amor, la paz, la alegría. Nuestra vida cristiana no puede ser un teatro. Recuerden que el término hipócrita proviene de allí, del teatro. Dirá San Isidoro. El nombre de hipócrita procede de aquella clase de hombres que entran en los espectáculos. Con la cara tapada, pintándola de diversos colores. Con el fin de asemejarse a la persona que fingen. Y de la cual simulan el exterior. Tomando delante del pueblo y de los juegos públicos. O a la máscara de hombre. O a la máscara de mujer. Esta es la ambigüedad de este mundo. Esta falsa caridad. Que nos busca otra cosa que la gloria de los hombres. Y ahí tenemos a la política, al poder económico. Esta pseudo filantropía. Cristo nos ha revelado el verdadero amor a los hombres. Cristo nos enseña hoy día a dar limosna en secreto. A concretizar este acto de caridad. Sabemos que la limosna quita multitud de pecados, dirán los santos. A orar realmente buscando en nuestro interior. Y a partir de nuestra realidad de pecado. Gritar al Señor. Gritar. Y ayunar como acto de amor por uno mismo y por los demás. Sobre todo en este tiempo, queridos hermanos. Sobre todo ahora que tantos hermanos nuestros necesitan de nuestra oración. Necesitan de este pequeño acto de amor. Ayer una hermana me decía. Padre, yo no puedo amar a mi enemigo. Rezar, sí. Yo le decía. Pues rezar es ya un acto de amor. Queridos hermanos. Que el Señor nos ayude. Que nos dé su naturaleza. Nos dé su espíritu para hacer su voluntad. Que el Señor les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.